De esa manera, todos tenemos lo que son las probabilidades, las mismas probabilidades de darle a lo que es... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo es que me estabas aventando lo que es el porquería vehículo desgraciado? ¿Viste eso? Eso le pasa por quererme lanzar lo que es el auto... ¡Hola! Y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video. Estamos de vuelta en lo que es Asphalt 2, listos para seguir sufriendo con lo que es este grandioso juego de carreras. Pero no antes de checar rápidamente cuál es la hermosa ruta del Grand Prix. ¡Ay, Dios mío! Es Outland. No saben cómo detesto ese porquería mapa, pero bueno, ya saben cómo va a estar la jugada, corredores. Vueltas mancas, pero repetibles. Vamos a ganar lo que es el hermoso Ares S1. Como ya les había dicho, este vehículo tiene lo que es un manejo bastante increíble. Por lo que debes de aprovechar cada una de estas hermosas curvas. Estas hermosas curvas así, tomarlas completamente tranquilo. Aprovechando aquí con lo que es nuestro hermoso impulsito de Nito. ¡Tres 160 por acá! Perfectísimo para recuperar lo que es un poquito igual de lo que es el tanque de Nito. Porque recuerden que este vehículo, como no tiene lo que es una muy buena velocidad máxima, pues se basa más que nada enteramente en lo que es el porquería Nitro. Vamos a probar a estar aquí para lo que es nuestra hermosa salida. Ok, hasta les salimos por acá. No debimos de cancelar, pero bueno, le tenía miedo a que probablemente no salga tan bien como quisiera lo que es la porquería vuelta. Pero no importa. Estamos viendo aquí lo que es una vuelta ligeramente aceptable. Ok, aquí la medio regamos, pero no importa. Tenemos nuevamente lo que es el impulso naranja. Que, como les llevo diciendo, este vehículo tiene lo que es una aceleración bastante buena. Así que si es que chocamos y si no se haga completa lo que es el impulso morado, no importa realmente. Porque este vehículo recupera su velocidad bastante fácil, incluso con lo que es el Nito naranja. Ok, vamos a dar esta vueltecita por acá. Vamos a aterrizar por acá. Impulsito moradito. ¡Ah, rayos! No salió lo que es el impulso morado. Pero bueno, otra vez como les estaba diciendo, no importa. Así que vamos a dar aquí nuestra vueltecita. Preparamos por aquí lo que es nuestra hermosa salida por acá. Impulsito. ¡Ay! No salió lo que es el impulso azul. Me lleva. Pero no importa. Al menos estamos dando lo que es una vuelta ligeramente aceptable. Y ya regamos lo que es esa vuelta. Pero como les estaba diciendo, igual en lo que son Grand Fixes anteriores. Aquí lo único que les estamos mostrando es lo que es la parrilla de salida. O sea, cómo debe de ser cada una de las... La calle más que nada. La calle es lo más importante que debes de tomar. Ya cada uno optimiza la ruta realmente como estén sus posibilidades. Y que no les manquee las manos como a veces me sucede a mí. Pero al menos ya vimos cuál es la calle que debes de tomar. La ruta exacta. Y ya cada uno realmente le aplica lo que son sus trucos. Que es su flotti, que es su nitro tap, que es su montada de pared. Ahí ya cada uno lo optimiza. Pero ahorita ya sí cumplimos lo que es. Con lo que es la hermosa tarea de mostrar cuál es el camino correcto. Y ahorita sí, vámonos a la siguiente carrerita para ver qué soccer juego tiene preparado para nosotros el día de hoy. Ok, faltan dos días para que se terminen lo que son esas porquerías ligas. Así que tenemos rápidamente que subir cada una de estas. Yo creo que deberíamos de empezar por este de final de temporada. Digo, este está más difícil de subir por el hecho de que los autos son más limitados. Y no tanta gente lo juega como el Multijuador 1. A ver qué coche podemos agarrar. Eh, yo digo que nuevamente con lo que es el hermoso Peyotonic. De una vez, si estamos para subir, tenemos que agarrar lo que son autos cochinos. En el video anterior realmente ya tuvimos la oportunidad de manejar los autos uno por uno. Pero ahorita vamos a manejar nada más los medio cochinos. Ok, estoy viendo varios Peyotonic. Y lo que es un Ultima RS. No recuerdo si esta porquería es Slipstream. Ay, no es Slipstream. Qué bueno, qué bueno. Me alegro de eso. Vamos a salir ahorita con lo que es nuestro impulso. Impulsito por acá. Ok, rayos. No tomamos lo que es esa botella de nitro que realmente nos hubiera ayudado ahorita. Pero no importa. Vamos a prepararnos aquí. Ah, rayos. No tomamos lo que es esta porquería rampa. Siento que ya la regamos corredores. Pero no importa. Vamos a hacer todo lo posible para tratar de recuperar lo que es nuestro hermoso primer lugar. Me entre por aquí, bello cochecito. Ay, derribos. Sí, hay derribos. No puede ser. Fuera de mi camino desgraciado. Ahí está. Ah, rayos. No lo derribamos. Pero hubiera sido bastante bueno si es que lo hubiéramos derribado. Pero no importa. Ya recuperamos lo que es el hermoso primer lugar. Eso es más que suficiente. Yo digo. Ay, Dios mío. Se me olvida lo que tiene el buen radio de la rapa de este porquería Peyotonic. Ay, Dios mío. Ya le estamos regando, corredores. Ok, ok. No importa. Ya, 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 ya. Más o menos es como si más recuperamos lo que es el hermoso control del vehículo. Así que ya no nos debemos de preocupar en lo absoluto de cómo, de cómo, 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 si es que tomamos más lo que es alguna ruta en lo que es este mapa. No importa. Ya vamos a llegar en lo que es el hermoso primer lugar. Y vean eso. Ya desaparecieron todos los desgraciados del mapa. Y eso me alegra mucho. Vamos a nada más a dar lo que es aquí las últimas curvitas. Es perfectísimo. Ay, a rayos. Porque a veces, a veces me sucede eso. De que yo le aprieto para cancelar lo que es el nitro y el auto, el derrape. Y el auto no deja de derrapar porquerías físicas. Pero bueno, sonso. Eso es lo que me sucede por promocionar lo que es Aspanduay. Pero bueno, no importa. Llegamos a lo que es el hermoso primer lugar. Finalmente, finalmente llegamos a lo que es el hermoso primer lugar. Y subimos 53 puntos. Algo me dice que vamos a subir bastante rápido lo que es esta hermosa liga de multijuador. Así que vámonos a la siguiente carrerita. Siento que debería de darle un poquito más de cariño a lo que es mi peyotónix. Así que vamos a mejorarle un poquito a lo que es la aceleración. Uy, no tengo tantos créditos como realmente desearía. Ay, Dios mío. Vean eso. Etapa 12. Uy, no sé si debería mejor mejorar esto. Creo que voy a mejorar eso primero. Vamos a hacerlo así. 3, 4, 5. Y esta porquería también de una sola vez. 2, 3. Y este último 4. Y ya no tenemos porquerías de créditos para mejorar esta cosa. Pero también no importa. Al menos mejoramos bastante lo que es la aceleración. Y ahorita sí vamos a entrar así a la siguiente carrerita. Ay, por Dios. Alguien que tiene lo que es el peyote 9x8. No manches. ¿En qué momento sacó ese vehículo, Game Love? Tengo muchas quejas. Pero bueno. Vamos a echarnos aquí lo que es nuestra bella carrerita. A ver si es que la aceleración realmente nos ayuda. La hermosa mejora de la aceleración. A ver si es que realmente ganamos lo que es esta hermosa carrerita. Vamos a empezar aquí con nuestra bella de rápido. Prepararnos para lo que es el hermoso impulso de nitro. Y ahorita sí salimos con este hermoso impulso. Ay, Dios mío. Hay ese porquería peyote con el nitro cochino. Vamos a tener que hacer algo para quitarnos lo de encima. Y salir bien de esta rampa. Ok, perfectísimo. Uy, creí que no. Vamos a completar lo que es la vuelta con el nitro. Con el impulso de nitro. Lo bueno es que sí la completamos. Y ahorita sí. A ir completamente tranquilos con lo que es nuestra hermosa velocidad máxima. Ninguno de esos autos que están ahí detrás de nosotros. Tiene lo que es una velocidad máxima comparable con la de nosotros. Nada más lo que es el porquería peyote Onix. Y no había lo que es ninguna última RS. Así que estamos completamente libres y completamente tranquilos de dar la vuelta. Como se nos pegue la gana, corredores. Ahora aquí lo que es nuestro hermoso 360. Hermoso derrape por acá. Y impulso de nitro. Y ahorita sí. Tomar esa rampa. No, tomamos esa otra porque es un riesgo bastante grande. Y estamos en primer lugar. Así que no debemos de tomar ningún riesgo innecesario. Simplemente llevarlo tranquilo. Llevarlo contento. Aquí nuestra hermosa vuelta. Y impulsito por aquí. Este rojo para llegar a lo que es la meta. 360 porque ponemos. Y ahorita sí. Ay, nuevamente a ver cuántos puntos. 48 puntos. Algo me dice que sí vamos a subir bastante rápido. Vamos a la siguiente carrerita. Y hablando de subir rápido. Ya llegamos a lo que es la hermosa Liga Elite. Y ahorita sí a sufrir. Pero bien, bien, bien. Porque ya van a empezar lo que son los porquerías que tienen. Porquerías. Este Bugatti. A ver, ¿qué auto podemos utilizar acá? El Bugatti Bolide. El Touchec DS. No tenemos ninguno de estos autos. Y nuestra última RS. Nada más está en lo que es una porquería. Tres estrellas. Así que realmente los únicos dos autos competitivos que tenemos para lo que es este multijuador es el Peugeotoni. Y lo que es el último RS. Pero el último RS como que... Como que tira como para que sí. Como para que no. Pero bueno. Vamos a echar nuestra tercera carrerita con el Peugeotoni. Y esperar ganar. Mientras no nos encontremos un Bugatti Bolide. No vamos a sentir miedo. Pero si nos encontramos un porquería Bolide. Ahí sí, corredores. Será hora de llorar. Vamos, mi hermoso Peugeotoni. Tenemos que ganarle ese desgraciado última RS. A tomar bien esta hermosa carrerita en las bellas calles de San Francisco. ¿Ok? Aquí nuestro impulsito naranja para recuperar un poquito extra de velocidad. ¿Ok? Vamos a nuevamente aquí. Impulso azul para tomar ese mal camino. ¿Ok? Otra vez nuevamente aquí. Sí, perfectísimo. Y dos de 360 para recuperar lo que es el hermoso nitro del aire. ¡Ay! Deja de girar, desgraciado Peugeotoni. Pero bueno. Está bien. Al menos ya recuperamos lo que es el control del vehículo. Vamos a irnos por acá. Tomar lo que son esas bellas botellitas. Peredito para nuestro impulsito por acá. ¡Ok! Vamos a cancelar acá nuevamente lo que es el hermoso impulso de nitro. ¡Ahí está! Así es como me gusta. ¡Ay, Dios mío! ¡No nos saltes muy alto! ¡Porquería vehículo! ¡Ok! Ya logramos. No voy a ir por ese camino porque nos queramos sin nitro. Tratando de corregir ese porquería error que nos tocó. Así que vamos a tomar este otro atajo. Este segundo mejor atajo para este tipo de vehículos. Y ahorita sí. ¡Ah! Ya prepararnos para ir a lo que es la hermosa meta. Que es nada más un camino derecho. Y que no existe la posibilidad de que la manquemos. A menos que Gameloft decida que mi vehículo. Explote. Y solamente de esa manera podríamos perder. Pero ahorita no. Parece que no vamos a perder. Vamos a llegar tranquilos a lo que es la hermosa meta. Con nuestro hermoso impulso. Y ahorita sí. ¡Ah! Disfrutar más. Más hermosos puntos. ¿Cuántos? 44 hermosos puntos. Y ahorita sí. Vámonos a la siguiente. ¡Garrerita! ¡Ay! Finalmente llegó la hora de sacar lo que es la porquería última. ¡Reser! Una sola vez. Bello cochecito. A ver si es que realmente te das lo que es la batalla. Solamente a tres estrellas. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué hay últimas RS al máximo? ¿Qué le hiciste? Gameloft. ¡Ay! Pero está bien. Está bien. Es cuestión de no manquearla. Vamos a ver si es que podemos ganar esta bella carrerita. Con nuestra última RS. Desactualizado. ¡Destamente lo duro! Esas porquerías tienen mejor, mejor toro. Y hay una esta porquería to check. ¡Ay, corredores! ¿Qué vamos a hacer? Yo digo, ¿qué vamos a hacer? Impulso de nitro. Y ahorita sí. A salir a máxima velocidad. Vamos, 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 vamos. Ok, 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 ok. No, 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 no. Rives. Ni te atrevas. ¿Sabes qué? Más o menos asentable. Un pulcito para acá. Ok, un saldito para acá. ¡No choques, no choques! ¡Uy! 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 ¡Helore! La montada de pared no salió pa. ¡Ay, Dios mío! Lo que pasa con nuestra hermosa última RS. Y dimos lo que es ahí un truco por hoy, Viro. Y aparte nos quedamos sin nitro en el aire. ¡Ay, no! Ya valió, corredores. No tenemos lo que es nitro. Y no tenemos manera de cómo recuperar lo que es la hermosa velocidad. ¡Ay, bueno! Eso es lo que pasa cuando manejas lo que es un vehículo a tres estrellas. Hace lo que es el multijugador. ¡Ay, pero no importa! Bien, podemos recuperar lo que son nuestros hermosos puntos en la siguiente carrerita. Y de eso, de eso nos vamos a preocupar más adelante. Ahorita simplemente termina lo que es esta bella carrera. Es lo que es el último lugar. Por ese porquería truco prohibido que GameLoft nos hace sufrir. Pero bueno, ahora nos terminamos lo que es esta bella carrerita. Tenemos lo que son unos cuantos puntitos. 20 puntos. Pero no importa. Hemos ganado de 50. Hemos ganado de 40. Así que 20 realmente no es nada. Y ahorita sí, vámonos a la siguiente carrerita. A ver, por favor, que esta carrera esté mil veces mejor GameLoft. Necesito lo que son manos. Vamos a empezar aquí. Impulso azul para recuperar lo que es un poquito de externo de velocidad. Ok, perfectísimo. 360 por acá. Vamos a prepararnos para lo que es nuestra hermosa vuelta. Decida por acá. Ok, perfectísima vuelta. Impulso nuevamente. Este desgastro lo derivamos. No, lo vamos a derivar. Pero vamos a aprovechar lo que es esta rampa. Ok, ¿qué le pasó? Bro, ¿qué le pasó? Explotó frente a mí. Bueno, está bien, está bien. No me voy a quejar. A lo mejor la mala suerte que me tocaba a mí le tocó a él. Así que estoy súper mega conforme. Ahorita que estamos yendo que va a que ser el paso a primer lugar. Ya, ya no más. Ya no más mala suerte. Por favor, GameLoft. Ya fue suficiente. Este, la, 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 la porquería sufrimiento. Ay, bueno, vamos a tomar lo que es esta rampita por acá. Vamos a dar lo que es nuestra hermosa vuelta con nuestro Nitro preparado. Esperar. Y ahorita sí. Ah, lo que es el bello impulso para salir. Ahorita sí es lo que es la máxima velocidad que tiene ese bello cochecito. Vámonos nuevamente por aquí. No vayamos a montar la pared. Porque cosas malas sucedieron la próxima vez que la, la, la vez pasada que la montamos. Porque lanzó completo lo que es el porquería Nitro. Pero no importa. Dejaré girar, porquería coche. Ay, Dios mío. Qué bueno que no hay nadie atrás de nosotros. Porque si no, ya hubiéramos perdido. Ya nos hubiera derribado. Esa es la, esa es la ventaja de haber, eh, conseguido lo que es una grandiosa ventaja justo a la mitad de la carrera. Pero bueno, ya con eso creo que debería estar. Ah, vean, esos 54 puntos. Esos menos 20 de la carrera pasada realmente no significaron nada. Ahorita con estos 54 bellos puntos. Y ahorita sí vamos a la siguiente carrerita. Vamos, última gasolina del último RS. Necesito lo que es hermosa buena suerte. Que me des la suerte de manco que tanto necesito. Oigan, corredores, hablando de suerte de manco, hay algo que les quiero comentar. Y es de que quiero crear lo que es una sección nueva, lo que es el canal, que habla acerca de los momentos más clutch, momentos épicos. Así como, me imagino ya todos conocen lo que son las best runs de Asphalt 9. Así la, la que presentó Feu, Feu, ¿qué creo que se llama Feuner Films? El chavito que le gusta lo que son los autos de color morado. El caso es de que, pues, ese tipo de carreras que se aventaba, este, los que le mandaban los videos a Feu, 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 pues, era nada más para profesionales y corredores que realmente querían romper récords. Pero yo, yo lo que quiero es abrir lo que es así, una sección. Pero más que dedicarla a lo que son corridas pro, quiero que sea algo así que ocurrencias que nos sucedan a nosotros los mancos. De esa manera, todos tenemos lo que son las probabilidades, las mismas probabilidades de darle a lo que es... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo es que me estabas aventando lo que es el porquería vehículo desgraciado? ¿Viste eso? Eso le pasa por quererme lanzar lo que es el auto. Pero lo bueno es que estamos yendo bien, estamos yendo correcto. Creo que debe de haber aquí alguno que se nos quiera tirar otra vez nuevamente. Ok, no importa. Vamos a seguir avanzando con nuestro bello cochecito. Última vez, gracias. Necesitamos ahorita sí lo que es la mayor, este, tratar de ganar aquí. Y lo que les estaba diciendo, quiero los momentos más clochos, o sea, momentos así épicos que lleguen a sucederles. No necesariamente así, este, ¿cómo se llama? Movidas super pro, pero así movidas así que cause risa. Y me lo pasa, yo lo publico en lo que es el canal, armo lo que es un video con los top 5 momentos más épicos. Y así se va a armar bien bonito lo que es esa hermosa sección que les estaba diciendo. ¡Ah, vean eso! Así me gusta lo que es esta bella carrera y ese desgraciado peyotonis que me quiso. Y ahorita sí, lo que les estaba diciendo, esa sección, pues me mandarían lo que son los videos directamente en Discord. Momentos épicos. Creo que voy a poner lo que son unos ejemplos, digamos así, ahorita en lo que es el mismo video. Para que vean qué tipo de momentos épicos me estoy hablando. Pero de ese tipo de momentos aún estoy viendo cómo distribuirlo. Pero si quieres estar al tanto para mandar tus clips de tus momentos épicos, por favor únete a lo que es el hermoso Discord que voy a dejar la liga ahí abajito en la descripción. ¿Qué? Y nos queramos sin gasolina de los autos puercos. Ay, si tan solo hubiéramos ganado esa porquería carrera del último RS, pero no importa. Eso nos da lo que es la hermosa oportunidad de darle, pero al siguiente multijugador. ¡Ah, pero no antes de reclamar lo que son nuestros tu ambos objetivos diarios! ¡Eso me parece perfecto! Vamos de una vez a agarrar estas hermosas fichas y vean nada más cuántas fichas tenemos ahorita. ¡24,630! ¡Ay, qué bonito número! Se me hace que vamos a llegar a 25,000 antes de que termine lo que es este mes. Y probablemente 26,000. ¡Ah, estaría bien bonito! Y hay algo que, ¿cómo se llama? Me acabo de notar igual. Y es en el video anterior, los de Game Loss. Ahorita ya saben que estoy en el reto de ahorra de fichas. No van a hacer nada para que las gaste. Vamos a estar ahorrando lo que son hermosas fichas. Y no van a poder, este, intentarme con ningún sobre ni con ningún auto. Así que, vamos a seguir con lo que es este hermoso reto de la ahorra de ficha. Y ahorita sí, vámonos de una vez a lo que es el siguiente multijugador, ¿no? Vamos a ver rápidamente cuáles son los autos que podemos utilizar. Estamos en lo que es la Liga Platino, así que podemos agarrar cualquier vehículo de clase S. Como queremos subir de rango... ¡Ah, este es Ghost! Ok, es Ghost. Podemos agarrar vehículos de velocidad máxima. Ay, pero igual hay que tener en cuenta de que es los porquerías mapas esos de Groenlandia e Himalaya. Ok, bien, podemos agarrar lo que son uno de nuestros cochecitos puercos. Vamos a agarrar lo que es el Pagani Waira BC. Así, el caso que lleguemos en primer lugar y hayan otros desgraciados igual que tengan lo que son vehículos clase S. Podemos siempre utilizar lo que es nuestro Nitro, porque este vehículo tiene lo que es el Nitro infinito. A ver si es que nos sale bien lo que es la jugar en esta porquería carrera Slipstream. Vamos a empezar aquí con lo que es nuestro impulsito. Nuevamente lo que es el hermoso impulso. Y ahorita sigo retomando lo que es el primer lugar, pero ese porquería, ese porquería Trion Nemesis en cualquier momento nos va a rebasar. Vean eso, ahí está ahí el porquería Trion Nemesis y ahí están ahí los demás desgraciados. Pero lo bueno es que estamos en lo que es el hermoso Slipstream. Así que no nos vamos a preocupar tanto por cuánto, por cuánto dicen, cómo se llama, por cuánto nos empiecen a rebasar. Porque eso significa que vamos a tener lo que es impulso del Nitro infinito en lo que son las hermosas curvas. Vende por aquí, hermosa curvita. Ok, perfectísimo. Estamos yendo bastante bien. Vamos a probar aquí con lo que es nuestro hermoso salto. Ok, perfectísimo. Alguien se acaba de destruir. Pobrecito. Pero ok, no nos debe preocupar tanto. Lo único que nos debe preocupar es seguir lo que es el rastro de esos desgraciados que están ahí. Porquerías autos clase S. Gameloft, ¿por qué me haces eso? ¡Tú, dan la vuelta! Ok. Uy, me había asustado ahí por un momento. Lo bueno es que salió bien lo que es esta hermosa vuelta. Vamos a ver si es que aprovechamos aquí lo que es el hermoso truco del Himalaya. Estamos en un 50-50 de que nos sale y un 50 en lo que no. Vamos a ver, intentarlo. Vende por aquí mi cochecito. ¡No, no salió! ¡Me lleva! ¡Ay, bueno, está bien! No importa. Al menos vamos a dar aquí lo que es nuestra hermosa vuelta. Vamos a llegar a lo que es en el último lugar, al parecer. No, al parecer no tanto en el último lugar. ¡Ay, corredores! ¡Ay, sí llegamos! ¡Sí llegamos! Bueno, está bien. Eso es lo que me pasa por arriesgar. Está bien, no importa. Vámonos a lo que es la siguiente carrerita. A ver si en esta carrera nos va mejor. Está bien, no vamos a utilizar lo que es ningún truco prohibido. Ningún truco prohibido que nos dejamos practicar, os carrerores. ¡Ay! Así que vamos simplemente a tomar aquí lo que son las hermosas curvas. Nuevamente aquí lo que es esta bella curva. Vamos, gira porquería coche. Este desgraciado Corver Grandsport hay que quitarlo de nuestro camino. Lo malo es que no lo podemos derribar. Pero lo que sí podemos hacer es ir detrás de él. Utilizar lo que es el hermoso rebufo que nos deja. Nosotros aprovechar lo que es nuestro nitro infinito. Vean eso, corredores. Y ahorita sí, ya estar completamente preparados para seguir lleno en lo que es la hermosa línea recta. No hay ningún otro desgraciado detrás de nosotros que nos fuera, digamos, quitar lo que es nuestro primer lugar. Yo nada más vi lo que es el Apolo N. Pero el Apolo N tiene básicamente lo que es la misma velocidad máxima que mi porquería Guaira BC. Así que no me preocupo tanto por ese vehículo. Vamos a dar nada más aquí lo que son nuestras hermosas vueltecitas. Vean eso. El que estaba detrás de nosotros ya valió. Vamos a simplemente prepararnos aquí con lo que es nuestro hermoso salto. ¡Rayos! No salió como quería, pero no importa. Impulso en el aire. Nuevamente prepararnos aquí. Cuidado con el viento prohibido. Viento prohibido. Viento prohibido. Ok. Salió. No salió. Sí salió. ¡Ay! Dios mío. Como detesto lo que es el porquería viento prohibido. Pero ok. No importa. Estamos yendo bien en lo que es esta hermosa posición. Simplemente dar aquí lo que es nuestra bella vuelta. 360 para tratar de frenar lo que es un poquito lo que es nuestra velocidad máxima. Y ahorita sí a llegar. Tranquilo. Está lo que es la de mi meta. Así me gusta. Cuando la pista se deja. Se deja conducir bien bonito. Y ahorita sí vamos a la siguiente carrerita. Ay Dios mío. ¿Por qué hay ahí yescos y porquerías Bugattis? Game Love. ¿Qué te hice? Yo lo único que quiero es llegar a lo que es mi porquería liga. Este. Porquería. ¡Ay no corredores! ¡Eso es lo que pasa Game Love! También hay chance de medio recuperarnos. Hay chance de medio recuperarnos en lo que es esta bella carrerita. Nada más tratar de manejar juntos con estos porquerías coches que están allá. Y no tratar de perder tanto lo que es nuestro hermoso. Nuestro hermoso rebufo. Ok. Montarita de pared. Perfectísimo. Vámonos aquí por aquí abajo. Ok. Perfectísimo. 360. Ok. Estamos yendo bien. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No pierdas! ¡No pierdas! Ok. Ok. La me lo recuperamos ahí. La me lo recuperamos. Pero casi la mantenemos. 360. Ok. Perfectísimo. Ya recuperamos aquí algunas posiciones. Me parece perfecto tomar de aquí lo que es la bella rampita. ¡Uy, uy! Montarita de pared. Montarita de pared. ¡No! ¡Otra vez Game Love! ¿Por qué me haces eso Game Love? ¿Ves que nada más estoy queriendo hacer contenido bien contento? Y vienes y me haces eso. Pero el viento prohibido no me va a llevar. El viento prohibido definitivamente no me va a llevar. Vámonos aquí. Tomar lo que se va a llevar. Nuevamente estamos ganando lo que son hermosas posiciones. Eso. 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 Eso me alegra por lo menos el corazón Game Love. Que al fin seas así conmigo. Vamos a ver si robamos aquí lo que son las posiciones de esos lugares. Ok. Ahí hay un desgraciado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Está bien que pudimos haber llegado en lo que es el hermoso primer lugar. Pero no. Game Love dijo que no. Vamos a ver si es que podemos por lo menos llegar en lo que es el tercer lugar. ¡No! ¡Nos rebastaron los vehículos con mejor aceleración! ¡Me lleva! Pero está bien. No importa. ¡Ay! Solamente seis puntos perdimos. Pero dos veces nos salimos fuera del camino y llegamos en quinto lugar. Honestamente eso yo lo veo como una victoria. Así que vámonos a la siguiente carrerita. A ver, por favor, Game Love. Necesito sacar esta bella carrerita. Ya perdimos varias. Eso. Por lo menos sacan lo que es la suerte de Manco. A ver si es que sale. Vamos a tomar esta Rambo un poquito baja. Rayos. No quería tomarla así. Pero no importa. Al menos estamos bien. Estamos en lo que es el hermoso primer lugar. Y que yo sepa no hay tantos autos de clase S. Como con las otras carreras. Ay Dios mío. Si hay un porquería coche de clase S. Y haces icono Vulcano ahí. Game Love. No necesito lo que es el icono Vulcano. Necesito otros vehículos de clase A para que se ajuste a lo que es esta competencia. Está bien. Vamos a seguir yendo con lo que es nuestro hermoso vehículo. Están hablando aquí. Lo que es la hermosa vuelta. Impulso. Necesito por acá nuevamente preparar. Seguye el impulso nuevamente. Y ahorita sí. Agarrar lo que es la bella velocidad máxima. Ay correo. No saben qué. ¿Qué necesito? Pero ¿Qué erís? Un 360 porquería. Ay. Te quiero mucho. Mi 918 Spy. Ay de los 360 me acaban de perder mucha velocidad. Ay Dios mío. Ahí van a venir esos porquerías clase S. A querernos robar lo que son nuestras posiciones. Así que hay que tratar de aprovechar aquí lo que es nuestra hermosa salida. Ok. Vamos a ver si es que recuperamos aquí lo que es un poquito extra de velocidad. Vean ese. Ese desgraciado. Este enchironto parpadeoso. Está bien. Vamos a prepararnos aquí. Ay. Llega. 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 Ay. No puede ser. La velocidad máxima aquí nos falló. Pero no importa. Al menos esta vez no perdimos puntos. Así que vámonos a la siguiente carrerita. A ver. Por favor. Ya. Hay que ganar nuevamente lo que es el primer lugar. Esas carreras son una maldición. Hay que tratar de romperla. Esperemos en esta porquería carrera. Porque si es que no nos toquen autos de clase S. Nos salimos fuera del camino corredores. Vean esas porquerías que están detrás de nosotros. Aprovechándose como parásitos. Alimentándose de lo que es mi rebufo. Vean eso. Vamos a ver. Preparamos aquí para lo que es nuestra salida épica. Perfectísimo. Ya estamos bien acá. 360 simplemente porque podemos para salir aquí por arribita. Perfectísimo. Vamos a seguir hacia adelante con este bello cochecito. Nuevamente tenemos aquí 360. Ok. Estamos yendo bien. Deja de girar. Deja de girar. Ok. Ya dejó de girar. Pero qué desesperación. De veras. A ver. Vamos a dar aquí nuestra vueltecita preciosa. Un bolsito anilito por acá. Vamos a ver si llegamos a esa botella. Sí llegamos a esa botella. ¿Cuál es ese desgraciado que nos está siguiendo? Está bien. No, no, no. Ay. Viento previno. Ay. Ok. 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 No pasó nada. No pasó nada. Pero tenemos este porquería peyotoni. Que está robándose lo que es nuestro rebufo. Vamos a prepararnos nada más aquí para lo que es nuestra hermosa salidita. Ok. Pasa. 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 No te necesito. Ok. Vamos por acá. Ajá. 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 Vamos nuevamente a prepararnos para lo que es nuestra hermosa salidita. Ok. Prepararnos aquí para lo que es nuestra... Ay. Pues mi porquería tiene lo que es el mejor manejo que mi porquería. Todavía no se ha hecho Spider. Pero está bien. No importa. Al menos llegamos en lo que es una posición bastante bonita. Y ahorita sí. Ay. Ganar estos hermosos puntos. Creo que dos carreras más. Y realmente vamos a llegar a lo que es la hermosa Liga Leyenda. Esperemos usar a eso en lo que es este video. Necesito llegar aquí en una posición. Bastante atletable. Utilizando lo que es la hermosa. Ay. No salió lo que es mi hermoso impulso de nitro. Me lleva. No está bien. No importa. Prepararnos aquí. Algo me dice que no vamos a ganar. Lo que es esta carrera. Porque hay dos porquerías coches de clase S. Y ese está bastante difícil. Ese está bastante difícil. Especialmente ahorita. Porque todos están alimentándose de lo que es mi bello regufo. Vean eso nada más. Ay. Dios mío. Corredores. ¿Qué vamos a hacer con tanto coche clase S? Que se está aprovechando de lo que es nuestro hermoso impulso. Vamos a empezar por aquí. Y dan lo que es nuestra bella vuelta. Ay. Pero el manejo. El manejo del 918 Spider duele bastante. El manejo del 918 Spider duele. Corredores. Y pulsando por acá. Ok. Estamos yendo bien. Estamos yendo bien. Vamos a seguir yendo. En lo que es nuestra hermosa velocidad máxima. Lo más máximo que nos deja ir con nuestra porquería 918 Spider. Pero ay. Dios mío. A ver esos coches. ¿Qué clase es alejarse? Hasta luego. Hasta luego mi Bugatti. Mi Bugatti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me ponen ese tipo de carreras. ¿Qué quieres de mí? Ya ves que estoy sufriendo demasiado. Uy. Uy. Pobrecito. Lo que no me derribó a mí. Le derribó al que estaba allá. El que estaba viniendo de atrás de nosotros. Ay. Qué bueno que no nos pasó nada a nosotros. Simplemente vamos a terminar normal lo que es esta bella carrerita. A ver si es que no la sufrimos tanto. A ver. 360 por acá. Ok. Perfectísimo. Ay. Pero ya no tenemos lo que es rebufo. Ya los porquerías autos de clase. Ese ya se alejaron. Así que tenemos que conducir esta carrera. Como normalmente la haríamos cuando subiéramos en primer lugar. Pero bueno. A ver. Vamos a terminar lo que es esta bella carrerita. Avanzando con lo que es la hermosa vuelta con este hermoso 918 Spider. Y ahorita sí a cruzar lo que es la bella meta. Si es que no subimos por lo menos 20 puntos. Ay. Solamente 7 puntos corredores. Tenemos que por lo menos encontrar una sala llena para aprovechar lo que es la ganancia de puntos. Así que queremos subir el liga con una carrera más. Pero bueno. Vamos a intentarlo ¿no? Ay. Por favor. Que esta carrera nos vaya bien. Aunque hayan coches en clase S. Gameblood. Gameblood. Nada más nos quiere hacer sufrir. Gameblood. Tenemos que encontrar lo que son unas carreras que por lo menos no nos encontremos. Lo que son porquerías clase S. Vean eso. Nada más corredores. Vean eso. Jesko y Trion Nemesis. Y yo con mi porquería 918 Spider. Y esa porquería igual es Pintail. ¿Qué hacen ahí Gameblood? Yo lo que quiero es subir de liga. No me quiero encontrar porquerías autos de Otla. La liga siguiente. Si no tengo lo que es la liga. Si no tengo vehículos de la liga que le hagan lo que es pelea. Pero está bien. Vamos a terminar lo que es esta vuelta. Ay. Hay corredores. Este es sufrimiento. Pero del bueno. Pero bueno. No sería lo que es un video mío. Si es que realmente me estamos sufriendo. Ay Dios mío. ¿Por qué no se completó lo que es el impulso de nitro? Eso es lo que no me gusta. Cuando no sale bien lo que es el hermoso impulso de nitro. Yo bien que me pongo feliz cuando sale mi vehículo. A lo que es máxima velocidad. Vean eso. Ay Dios mío. ¿Qué es eso? Es un Jesko haciendo un chorro de trucos prohibidos. Necesitamos quitarle los trucos prohibidos. Ay pero está bien. No importa. Al menos llegamos en lo que es el cuarto lugar. No perdimos ni ganamos nada. Pero necesitamos autos que vayan más rápido. Ay. ¿Saben qué? Me quiero arriesgar con el Apolo N. De una sola vez vamos a agarrar este coche. Y esperemos. No nos encontremos lo que es una sala. Que sean puros autos clase S. No. Por favor. Que sean puros autos clase A. O autos de mi liga. Con eso es suficiente. Pero por favor. GameLoft. Dame lo que es un multijugador justo. Ay Dios mío. Te estoy pidiendo multijugador justo. Y me avienta semejante puerquesa. Lycans. Jugatis. Y yo con mi porquería Apolo N. ¿Cómo le voy a hacer GameLoft? Ay. Bueno. Está bien. Vamos a completar esta última carrera. Y lo. Y ahí. Lo que. Lo que Dios quiera. Vamos a prepararnos aquí. Con lo que es nuestra hermosa salida. Con impulso de Nitro. Ahorita sí. Ya estamos nuevamente en lo que es nuestra hermosa velocidad máxima. Pero solamente es cuestión de tiempo que vengan los desgraciados. Ahí están ahí. Vean. Vean. Eso es lo que les estoy diciendo. Los desgraciados de clase S. Haciendo de las suyas. Aprovechando lo que es su velocidad máxima. Comparada con la mía. Pobrecito. ¿Qué es lo que le pasó a ese? Bueno. Está bien. No importa. Lo. Lo. Lo que nos vamos a preocupar ahorita. Es simplemente de. 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 De ganar lo que es la hermosa aquí. Velocidad máxima. Ok. Perfectísimo. Vean eso. Ay. GameLoft. 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 Ay. Bueno. Está bien. Preparamos aquí. Nuestra hermosa salidita. Impulso de Nitro para acá. Ok. Perfectísimo. Nuevamente lo que es la bella salidita. A ver si es que. Realmente logramos hacer algo. Lo cual honestamente duro. Venir por aquí. Hermosa vueltecita. Ok. Perfectísimo. Vamos a ver si es que vivimos por acá. Ok. Impulsito por acá. Ok. Impulsito por acá. Ay. Dios mío. Estamos tan bien. Estamos yendo tan bien. Pero siento que la vamos a regar por el hecho de que no tenemos lo que es. No tenemos lo que es la velocidad máxima. Que tanto desearía de mi porquería cochecito clase B. Pero está bien. Al menos llegar en lo que es el hermoso tercer lugar. Va a ser su victoria suficiente. Ya por favor. Vamos a terminar lo que es esta bella carrera antes de que venga el buen descanso de clase S. Que no quiere regalar. Eso es lo que estaban diciendo. Ese porquería auto de clase S. Al menos subimos 12 puntos. Pero no puede ser. Vean eso corredores. ¿Desde cuándo? Eso es una carrera justa. ¿Desde cuándo corredores? Bueno. Está bien. Ya con eso lo vamos a dejar. Porque tenemos que esperar a que se recarguen lo que son estos vehículos de clase A. Los que realmente tenemos así para conducir bastante bien. Como lo que es el Wynabici. Con el Wynabici subimos a la siguiente liga. Y ya. Ya creo que con eso lo vamos a dejar a este grandioso video. No olviden suscribirse para más contenidos de videojuegos en español. Y si te gustó este video. Por favor. Regálame un like. Si no te gustó. Pues un dislike. Y cualquier cosa. Únete a lo que se le hizo. Para estar ahí atentos. A las comunicaciones que se vayan a dar sobre los contenidos. Vemos que se vayan a crear aquí. En lo que es este grandioso canal. Y ahorita sí. Sin más que decir. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!